Y con el sentimiento de estas melodías Queremos llegar a lo más profundo de tu corazón Te canta Muñequita mi Una mano arriba y en la otra cerveza En la cama de un hospital estoy postreada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postreada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo No se haces conmigo a mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Nadie tiene la vida comprada Todo acaba en un abrir y cerrar de ojos Así que vive, disfruta cada momento que Dios te ofrece Ahora que ya lo sabes Sonríe, llora, ama y perdona de corazón Y en Lima Luminos Perú Internacional Y lo cantamos todos Este cielo veré por ti, guiaré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo veré por ti, guiaré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí y menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Ay amorcito no llores por mí, ay amorcito no sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz Ay amorcito no llores por mí, ay amorcito no sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz Calidad de siempre, bordado sol de oro Sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Y como la bolsa, César y la saca Mi esposa, Georgina Gómez Cuyo, Cuyo, Lispa Así, 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 así Guancito Andrade y familia Sigue, 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 sigue Limber Cori Y esposa Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Así mi amor ¿Qué huele más? ¿Qué huele más? Maravillosos del escenario ¿Y cómo lo baila? Muñequita, muñequita, mili Abajito tú, arribita yo Arribita tú, abajito yo Así se baila Así se baila Bendecida por Dios Agradecida con mi público Seguimos en tu corazón Eternamente Eternamente Puñequita, mili Agradecida por aquí, pasito por allá Life